Hola, buenos días Asus. Román Romero de la cadena serie de Forofos Burgos. Está tan cercano el último partido en casa y viene ya el siguiente. Entonces, no sé si nos quieres hacer una valoración de cómo valoras ese empate sumado el lunes y cómo ves el partido de este domingo contra Zaragoza. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería destacar que muchas veces lo dejamos pasar y lo damos como ya algo evidente. Un lunes 9 de la noche y el estadio lleno prácticamente. Cómo empujaba, un día laboral, al día siguiente la gente trabaja y nosotros le damos total normalidad. Pero no somos conscientes de lo privilegiados que somos. Quería decir que fue un partido que pudo caer para ellos, pudo caer para nosotros. Quizá te quedas con un punto y es un punto un poco agridulce, lo decía mi compañero Goldar. Creo que tuvimos esa ocasión, ese mano a mano que tuve ahí, que me paró el portero. Pero bueno, creo que ya hay que pasar página. Ahora viene un partido muy duro en el Tartiere y vamos a por él. Buenos días Jesús, Juan Abril del 8 Burgos y Onda 0. Un partido importante es el Tartiere en el que además parece, según acaba de comunicar el Real Oviedo, que no va a estar Borja Bastón por una lesión muscular en el soleo. Una baja muy importante en el Oviedo, pero el Oviedo obviamente no es solo Borja Bastón. Sí, como tú dices, Borja Bastón es un gran delantero y que lo viene demostrando estos últimos años. Pero bueno, tiene delanteros que han sido muy importantes en el fútbol, como es Serien Rich. Tienen incluso delanteros que han salido cedidos. Eso muestra la gran plantilla que tienen, como Benja ha salido al Huesca. Creo que tenemos que ir a competir allá y a ver si podemos hacernos con los tres puntos. Hola, buenos días. Paco Peñacova de Burgos Deporte. Te quería preguntar sobre ahora mismo el Burgos en los dos últimos partidos. Es verdad que ha sumado un punto de seis ante equipos de la zona alta de la clasificación, pero hay una sensación de que sí que ha competido, que no hay un problema de juego, sino que ha sabido hacer dos buenos partidos, pese a que solo ha conseguido un punto. Esa es la misma sensación que hay ahora mismo en el vestuario, que no han afectado ni la derrota frente a Levante, ni que aquí no se haya podido ganar frente a Líder. Creo que coincidimos, ¿no? Un poco eso es lo que sale del vestuario también, ¿no? Han sido dos partidos muy complicados, dos equipos que a priori iban a estar peleando por el ascenso, dos equipos que tienen un presupuesto muy, muy alto, y creo que hemos competido los dos, ¿no? Incluso te diría que hemos merecido ganar a alguno de los dos. Bueno, en Valencia ese gol ahí que hubo cierta polémica, ¿no? Y el otro día contra las palmas que podría haber caído para cualquier lado. Buenos días, Jesús. Raúl González de la cadena COPE. Te quería preguntar, mencionabas ese mano a mano que tuviste con el portero rival. No sé si con la rabia de esa ocasión fallada sientes que el equipo perdió dos puntos o que sumamos uno en el último partido. La verdad que fue un poco una noche complicada, ¿no? Vi el vídeo y vi, repetí, 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 pero bueno, esa situación ya ha pasado, ¿no? Como te digo, yo fallé ese mano a mano, pero Moleiro tiene una clara al palo también, que creo que puede caer para ellos la balanza, entonces yo creo que, bueno, hay que dar por bueno el punto, hay que valorarlo y vamos a afrontar el partido de Loviedo con muchas ganas. Hola, Jesús. Roberto Vena, del diario Burgos. Entiendo que en lo personal estés contento porque vienes de dos años muy complicados, por circunstancias diferentes, pero dos años complicados, y supongo que aquí te estás sintiendo otra vez jugador, estás compitiendo, estás entrando en dinámica, que era un poco las ganas que tenías cuando vienes aquí cedido, ¿no? Sí, ya antes de venir para aquí, ya me habían hablado muy bien de Burgos, me habían hablado muy bien, sobre todo, del vestuario, pero, bueno, hasta que no vienes no sabes lo que hay, ¿no? Creo que he estado en muchos equipos, en diferentes sitios y en diferentes categorías, y nunca me he encontrado un vestuario tan sano y tan unido como este, ¿no? Creo que eso me ha ayudado mucho este año para estar en un buen momento, que yo considero que estoy en él, y bueno, y vamos a por más. Quiero preguntarte por esa situación que está viviéndose en el Burgos, que no es muy habitual, el hecho de que los cuatro laterales, prácticamente en todos los partidos jugáis, ¿cómo lo estáis llevando? Porque el que un día es titular al día siguiente suplente, pero acaba jugando esos 10, 15 últimos minutos, ¿cómo estás llevando eso? Porque llama la atención. Lo que tú dices, ¿no? Creo que los cuatro laterales están dando un buen rendimiento y eso lleva a que el míster haga que participen los cuatro, ¿no? Creo que eso es bueno para todos, porque hace que todos saquemos nuestro mejor nivel y que los cuatro estemos enchufados. Sabemos que llega el fin de y puede jugar cualquiera de los cuatro, y que el que lo haga lo va a hacer muy bien. Y viendo la clasificación, séptimos a dos puntos del playoff, ya lo decía el míster. Disfrutar, ¿por qué no? Una vez alcanzados los 50 puntos, ¿por qué no soñar, no? A ilusión no tiene que ganar nadie a esta plantilla, ¿no? Eso es un poco lo que dices tú, ¿no? Pero yo creo que el objetivo claramente primero es conseguir los 50 puntos, coger ese colchón y bueno, de ahí ya veremos, ¿no? Pero primero vamos a conseguir esos 10 puntos, estamos en 40 y bueno, y luego ya veremos, ¿no? Pero creo que está claro, ¿no? Con la ilusión que tiene la gente, con cómo se llena el estadio y me vuelvo a repetir, ¿no? Un lunes a las nueve de la noche, el estadio lleno, eso lo muestra todo. Abundando un poco más en el Oviedo, ¿cómo ves, cómo percibes ese partido, las posibilidades que tiene el Burgos de un equipo que ahora le vais a recibir, vamos, vais a ir allí en un buen momento, ¿no? Del Oviedo. Pues todos sabemos, ¿no? Lo que es el Oviedo de un histórico, creo que es un campo muy complicado, es un estilo diferente totalmente a Las Palmas, ¿no? Es igual un juego más directo, pero bueno, tiene muchas virtudes, tiene muy buenos jugadores y va a ser un partido muy, muy complicado. Al ir a la pregunta que hacía mi compañero Paco antes de esos partidos en los que teníais buenas sensaciones, pese a que los resultados no, en muchas ocasiones han acompañado. No sé si vosotros sentís por dentro la necesidad de tener la victoria, un sumar de tres para volver a sentiros mejor y ver qué se refleja en la clasificación, el esfuerzo que hacéis durante toda la semana. Sí, está claro, ¿no? El fútbol, como muchos otros deportes, hasta son los puntos los que reflejan la clasificación, pero muchas veces esto va de sensaciones y parece que solo cuando ganas son sensaciones buenas, pero creo que no es eso, ¿no? También cuando empatas, incluso a veces cuando pierdes, tienes muy buenas sensaciones. Y yo creo que considero que es clave darle valor a esas buenas sensaciones que tuvimos contra Las Palmas, incluso contra el Levante, y estoy seguro de que pronto llegan a los tres puntos. Y con el paso de los partidos, yo creo que Jesús Ares ha ido a más desde que empezó la temporada hasta ahora. Yo no sé si entiendes que todavía hay margen de mejora y que el plantillo todavía no ha visto a lo mejor Jesús Ares. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tengo mucho, mucho margen de mejora. Creo que puedo ser mejor jugador. Creo que es el sitio especial e ideal para mejorar como jugador y la verdad es que me encuentro muy cómodo, que es clave para el rendimiento. Me encuentro muy cómodo tanto en la ciudad como en el vestuario. La realidad, de todas maneras, es que estás cedido con el Osasuna y tú te debes al club al que perteneces, ¿no? Veremos lo que puede pasar al final de temporada. Sí, lo que es cierto, sinceramente, es que tengo los ojos puestos en el Burgos y en el Burgos y en el Burgos. Osasuna creo que en junio ya veremos lo que ocurre, pero ahora mismo no pienso más allá del Burgos. Creo que estoy en una situación ahora mismo muy buena, creo que estoy muy feliz aquí y lo único que hay que hacer es disfrutar el momento. ¡Gracias!